Aprovecha las grandes ofertas en Nissan de Van Ays todo este fin de semana. Ven y revisa todo el inventario en el concesionario Nissan número uno de todo el Valle de San Fernando. Y su gigantesco lote de autos de todas las marcas que tienen que salir ya. Nissan de Van Ays, muy cerca del 101 y el 405 sobre la Van Ays Boulevard. Llama y aparta tu auto al 855-315-0288. Nissan de Van Ays. Y bienvenidos amigos a la nueva edición de Nissan en Van Ays. Aquí estamos como podrán ver aquí con todos los carros de último modelo Nissan. También quédense con nosotros en los próximos minutos porque además de carros nuevos le vamos a estar enseñando los carros usados pero de todas las marcas. Así que no se preocupen, vengan aquí porque tenemos ese carro que siempre ha estado soñando, que siempre ha deseado y siempre ha pensado que no podía adquirirlo. No se preocupe porque aquí nosotros tenemos los mejores planes de financiamiento, tenemos crédito. Solamente tienen que acercarse aquí a Nissan en Van Ays y hablar con uno de nuestros representantes. Aquí haremos su sueño realidad. Y aquí tenemos el Portaurus LX del 99 con tan solo 40.000 millas, muy amplio por dentro, súper limpio, perfecto para llevar a su familia en estos días de fiesta. Lo más importante es que ahora se lo puede llevar por tan solo 6.771 dólares, solamente aquí en Nissan en Van Ays. Si quiere puede llamar al número que aparece en su pantalla ya mismo. Y aquí tenemos al 2004 Scion XA. Este carro sí que es una ganga, totalmente ahorrativo en gasolina, muy espacioso con CD player y con ventanas eléctricas. De hecho, es una ganga porque sale más barato hasta lo que yo pago por mes por mi celular. Solamente a 99 dólares al mes o por un total de 6.991 dólares. Ya saben, llamen ya al teléfono que aparece en su pantalla. Solamente aquí en Nissan de Van Ays. Y aquí tenemos un 2006 Ford Fusion que está certificado por Carfax. ¿Qué quiere decir? Que solamente ha tenido un dueño, así que prácticamente está como nuevo. Como pueden comprobar en su interior, es bien amplio, está impecable, tiene quemacocos y también tiene aire acondicionado. Se lo puede llevar hoy mismo por solo 129 dólares al mes o por un total de 8.788 dólares. Solamente aquí en Nissan de Van Ays. 2003 Ford Expedition. Perfecto para toda su familia, tiene 8 asientos, muy espacioso en su interior. También puede colocar todo su equipaje. ¿Por qué no? Se lo puede llevar hoy mismo por tan solo 159 dólares al mes o por un total de 9.991 dólares. Llame ya al número que aparece en su pantalla. Tan solo aquí en Nissan de Van Ays. Y amigos, ¿a qué esperan? Vengan ya aquí a Nissan en Van Ays. Estamos localizados en el 5425 de Van Ays Boulevard, justo al ladito de las autopistas 101 y 405. Si tienen alguna duda, no se preocupen, llamen al número que aparece en pantalla y aquí les vamos a explicar cómo poder llevarse hoy día el mejor coche y ese coche de sus sueños. Aprovecha las grandes ofertas en Nissan de Van Ays todo este fin de semana. Ven y revisa todo el inventario en el concesionario Nissan número uno de todo el Valle de San Fernando. Y su gigantesco lote de autos de todas las marcas que tienen que salir ya. Nissan de Van Ays, muy cerca del 101 y el 405 sobre la Van Ays Boulevard. Llama y aparta tu auto al 855-315-0288. Nissan de Van Ays. Y aquí tiene el 2005 Ford Mustang totalmente deportivo y por supuesto convertible. También haciéndole juego tenemos unos rines que van perfectamente en conjunto con el carro para aquellas personas aventureras y deportivas que les gusta que les dé el pelo en la cara. Ya saben, solamente tienen que llamar al número que aparece en pantalla y se lo pueden llevar hoy mismo por solamente 199 dólares al mes o por un total de 12.588 dólares. Solamente aquí en Nissan de Van Ays. ¿Por qué no empezar año nuevo con carro nuevo? Así es, le estamos presentando el 2014 Nissan Versa. Recién salido de fábrica. Calentito, claro que sí, para ustedes. Viene también con radio y con CD Player. Lléveselo ya por tan solo 138 dolaritos al mes. Ya saben, llamen al número que aparece en su pantalla y aquí estamos para ofrecerles ese carro que tanto han soñado. Aquí en Nissan de Van Ays. Y aquí tenemos otro carro cero millas del año 2014. Así es, es el nuevo Nissan Altima. Y como bien decimos, se lo puede llevar nuevecito ahora mismo. Muy cómodo para toda la familia, para aquellos viajes tan largos que quieren hacer, pues este es el coche ideal. Solamente tiene que hacer un pago al mes de 169 dolaritos y es suyo. Aproveche y llame ya al número que aparece en su pantalla. Solamente aquí en Nissan de Van Ays. Y aquí estamos en el Valle de San Fernando con Nissan de Van Ays. Estamos en el lote, como podrán ver, con una gran variedad de carros usados de todas las marcas. Tenemos Honda, Ford, Chevys, lo que usted necesite, aquí lo tenemos con los mejores precios del mercado. Así que venga y llévese el suyo. Y nos encontramos aquí con Michelle Lefe, una de las representantes aquí en la Nissan de Van Ays. Que nos va a estar explicando un poquito acerca de los financiamientos, de las bancarrotas y de los tipos de carros que tienen aquí. Hola Michelle, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que haces tú aquí. Lo que nosotros hacemos, cuando ustedes llamen al número de pantalla, nosotros le vamos a contestar. Yo personalmente les voy a contestar sus preguntas. Les voy a agregar con el proceso que nosotros tenemos aquí de Nissan de Van Ays. Y como les decimos, trabajamos con todo tipo de crédito, mal, buen crédito, reposición. Todos los bancos están ayudando a muchos clientes a restablecer el crédito. Nada más necesitamos que vengan, les hacemos una cita y nosotros lo vamos a agregar con el proceso. Ah, muy bien. Entonces, cuéntanos un poquito qué tipos de carros son los que tienen aquí. Por ejemplo, si viene una familia numerosa, también, ¿qué tipo de carro les recomiendan? O si también quieren ahorrar en gasolina, ¿cuáles son los mejores carros para ese tipo? Pues mira, para los carros con la familia grande tenemos la Armada, tenemos la Pathfinder, que esos son un carro que es grande como para familia grande. Si quieren ahorrar en gasolina, tenemos el más económico que es el Versa y el Centra. Y también tenemos el sedán que es muy popular, que es el Altima, que mucha gente le gusta por el estilo que les residenió este 2013. Entonces, mucha gente nos busca con este modelo también. Bien, y estos son todos carros nuevos. Ahora, en cuanto a los carros usados, ¿cuáles son los que más se venden, los más populares? Tenemos una variedad, tenemos más de 200 carros usados. Tenemos mucha variedad, dependiendo de lo que el cliente esté buscando, tenemos para todo tipo de presupuesto y los pagos que ellos estén buscando. Y si una persona llama, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hablan contigo directamente o tienen que hablar con otra persona? Cuando ustedes llamen al número de pantalla, yo les voy a contestar, vamos a hablar de su situación y después le vamos a hacer una cita para que venga aquí a Nissan de Van Ays y aquí los vamos a guiar en el proceso. Bueno, y si por ejemplo hay alguna persona en su casa que tiene un pago muy alto de su carro, ¿será que hay alguna solución si vienen aquí y hablan contigo? Claro que sí. Tráiganme el carrito, nosotros le vamos a ayudar, le vamos a bajar el pago que tiene mensual y lo podemos tener en otro pago más bajo y en un carro más económico y más nuevo. Bueno, ya escucharon, aquí estamos con Michelle Lepe, la representante de Nissan aquí en Van Ays. Aprovechen y llamen ya al número que aparece en pantalla. Se van a poder llevar ese coche que tanto han soñado el día de hoy. Aprovecha las grandes ofertas en Nissan de Van Ays todo este fin de semana. Ven y revisa todo el inventario en el concesionario Nissan número uno de todo el Valle de San Fernando. Y su gigantesco lote de autos de todas las marcas que tienen que salir ya. Nissan de Van Ays, muy cerca del 101 y el 405 sobre la Van Ays Boulevard. Llama y aparta tu auto al 855-315-0288. Nissan de Van Ays. Y seguimos aquí en Nissan de Van Ays y como ven tenemos ya el moño en el carro para que ya mismo se lo venga a buscar, se lo puede regalar a su mujer, a su marido, a su familia. Ya saben, aquí en Nissan de Van Ays tenemos los mejores precios, tenemos los carros mejores de mejores condiciones usados también de todas las marcas. Aproveche y llame ya mismo al número que aparece en su pantalla. 2009 Mini Cooper. Súper pequeñito pero picoso como se dice, muy espacioso por dentro, muy limpio, está prácticamente nuevo, muy ahorrador en gasolina también. Si se lo quiere llevar hoy mismo solo está por 199 dólares al mes o por 12.991 dólares en total. Llama al número que aparece en su pantalla. Ya saben, solo aquí en Nissan de Van Ays. 2012 Chrysler 300. Este es un coche de lujo, prácticamente regalado. Viene con rimes cromados y con luces de última generación. Con un interior tapizado en cuero. También viene con navegador y Bluetooth incluido. Por tan solo 309 dólares al mes o un total de 20.588 dólares. Tan solo tiene que llamar al número que aparece en su pantalla. Ya saben, aquí en Nissan de Van Ays. Y el regalo perfecto para estas navidades es el 2010 Mazda 3. Viene con ventanas polarizadas, con disco para escuchar música, con Bluetooth y con todos los juguetitos necesarios para su volante. Claro que sí, lléveselo ya mismo por 199 dólares al mes o por 13.998 dólares en su total. Ya saben, pueden llamar al número que aparece en su pantalla. Solo aquí, en Nissan de Van Ays. Y aquí tenemos un 2011 Honda Accord, también con Carfax. O sea que ha tenido un solo dueño prácticamente impecable. Ya saben, para estas fiestas se lo pueden llevar. Tienen ventanas polarizadas y también tiene cruise control. Se lo puede llevar por tan solo 259 dólares al mes o un total de 16.988 dólares. Ya saben, solo tienen que marcar al número que aparece en sus pantallas. Aquí, en Nissan de Van Ays. En Nissan de Van Ays también contamos con un excelente departamento de servicio. Donde si tiene cualquier problema con su carro o necesita mantenimiento o alguna reparación, aquí los mecánicos certificados van a poder ayudarlo. Solamente aquí, en Nissan en Van Ays. 2013 Ford Taurus, impecable por dentro con asientos de cuero negro. También contiene un navegador, Bluetooth y cambio automático. Te lo puedes llevar hoy mismo por solamente 329 dólares al mes o por un total de 20.984 dólares. Llama ya al número que aparece en tu pantalla. Solamente aquí, en Nissan de Van Ays. Y para este año que está a punto de acabar, hágase un regalo y llévese este 2013 Nissan Sentra. Nuevecito, huele increíble. ¿Y por qué no hagas este regalo? Claro que sí, tiene un interior impecable, espacioso, con CD Player. Aproveche y lléveselo ya por solo 199 dolaritos al mes. Nada más que aquí, en Nissan de Van Ays. Llame ya al número que aparece en su pantalla. Y para ustedes, los enamorados, aquí tenemos un rojo 2013 Nissan Rogue. Viene completito, con aire acondicionado, con calefacción para estas fechas, porque está un poco fresquito, la verdad. Y muy espacioso para que puedan disfrutar de tantas aventuras que les esperan. Ya saben, solo por 199 dólares al mes, aquí, en Nissan de Van Ays. Llamen ya al número que aparece en pantalla. Aprovecha las grandes ofertas en Nissan de Van Ays todo este fin de semana. Ven y revisa todo el inventario en el concesionario Nissan número uno de todo el Valle de San Fernando. Y su gigantesco lote de autos de todas las marcas que tienen que salir ya. Nissan de Van Ays, muy cerca del 101 y el 405 sobre la Van Ays Boulevard. Llama y aparta tu auto al 855-315-0288. Nissan de Van Ays. Y aquí tenemos el Portaurus LX del 99, con tan solo 40 mil millas, muy amplio por dentro, súper limpio, perfecto para llevar a su familia en estos días de fiesta. Lo más importante es que ahora se lo puede llevar por tan solo 6 mil 771 dólares, solamente aquí, en Nissan en Van Ays. Si quiere, puede llamar al número que aparece en su pantalla ya mismo. Y aquí tenemos al 2004 Scion X-A. Este carro sí que es una ganga, totalmente ahorrativo en gasolina, muy espacioso, con CD player y con ventanas eléctricas. De hecho, es una ganga porque sale más barato hasta lo que yo pago por mes por mi celular. Solamente a 99 dólares al mes o por un total de 6 mil 991 dólares. Ya saben, llamen ya al teléfono que aparece en su pantalla. Solamente aquí, en Nissan de Van Ays. Y aquí tenemos un 2006 Ford Fusion, que está certificado por Carfax. Que quiere decir que solamente ha tenido un dueño, así que prácticamente está como nuevo. Como pueden comprobar, en su interior es bien amplio, está impecable, tiene quemacocos y también tiene aire acondicionado. Se lo puede llevar hoy mismo por solo 129 dólares al mes o por un total de 8 mil 788 dólares. Solamente aquí, en Nissan de Van Ays. 2003 Ford Expedition, perfecto para toda su familia. Tiene 8 asientos, muy espacioso en su interior. También puede colocar todo su equipaje. ¿Por qué no? Se lo puede llevar hoy mismo por tan solo 159 dólares al mes o por un total de 9 mil 991 dólares. Llame ya al número que aparece en su pantalla. Tan solo aquí, en Nissan de Van Ays. Y amigos, ¿a qué esperan? Vengan ya aquí a Nissan en Van Ays. Estamos localizados en el 5425 de Van Ays Boulevard, justo al ladito de las autopistas 101 y 405. Si tienen alguna duda, no se preocupen. Llamen al número que aparece en pantalla y aquí les vamos a explicar cómo poder llevarse hoy día el mejor coche y ese coche de sus sueños. Aprovecha las grandes ofertas en Nissan de Van Ays todo este fin de semana. Ven y revisa todo el inventario en el concesionario Nissan número uno de todo el Valle de San Fernando. Y su gigantesco lote de autos de todas las marcas que tienen que salir ya. Nissan de Van Ays, muy cerca del 101 y el 405 sobre la Van Ays Boulevard. Llama y aparta tu auto al 855-315-0288. Nissan de Van Ays. Y aquí tiene el 2005 Ford Mustang totalmente deportivo y por supuesto convertible. También haciéndole juego tenemos unos rines que van perfectamente en conjunto con el carro para aquellas personas aventureras y deportivas que les gusta que les dé el pelo en la cara. Ya saben, solamente tienen que llamar al número que aparece en pantalla y se lo pueden llevar hoy mismo por solamente 199 dólares al mes o por un total de 12,588 dólares. Solamente aquí en Nissan de Van Ays. ¿Por qué no empezar año nuevo con carro nuevo? Así es, le estamos presentando el 2014 Nissan Versa. Recién salido de fábrica, calentito, claro que sí, para ustedes. Viene también con radio y con CD player. Lléveselo ya por tan solo 138 dolaritos al mes. Ya saben, llamen al número que aparece en su pantalla. Y aquí estamos para ofrecerles ese carro que tanto han soñado. Aquí en Nissan de Van Ays. Y aquí tenemos otro carro cero millas del año 2014. Así es, es el nuevo Nissan Altima. Y como bien decimos, se lo puede llevar nuevecito ahora mismo. Muy cómodo para toda la familia, para aquellos viajes tan largos que quieren hacer, pues este es el coche ideal. Solamente tiene que hacer un pago al mes de 169 dolaritos y es suyo. Aproveche y llame ya al número que aparece en su pantalla. Y aquí estamos en el Valle de San Fernando con Nissan de Van Ays. Estamos en el lote, como podrán ver, con una gran variedad de carros usados de todas las marcas. Tenemos Hondas, Fords, Chevys, lo que usted necesite. Aquí lo tenemos con los mejores precios del mercado. Así que venga y llévese el suyo. Y nos encontramos aquí con Michelle Lefe, una de las representantes aquí en la Nissan de Van Ays. ¿Quién nos va a estar explicando un poquito acerca de los financiamientos, de las bancarrotas y de los tipos de carros que tienen aquí? Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que haces tú aquí. Lo que nosotros hacemos es que cuando ustedes llamen al número de pantalla, nosotros le vamos a contestar. Yo personalmente les voy a contestar sus preguntas. Les voy a agregar con el proceso que nosotros tenemos aquí de Nissan de Van Ays. Y como les decimos, trabajamos con todo tipo de crédito, mal, buen crédito, reposición. Todos los bancos están ayudando a muchos clientes a restablecer el crédito. So, nada más necesitamos que vengan, les hacemos una cita y nosotros lo vamos a agregar con el proceso. Ah, muy bien. Entonces, cuéntanos un poquito qué tipos de carros son los que tienen aquí. Por ejemplo, si viene una familia numerosa, también, ¿qué tipo de carro les recomiendan? O si también quieren ahorrar en gasolina, ¿cuáles son los mejores carros para ese tipo? Pues mira, para los carros con la familia grande tenemos la Armada, tenemos la Pathfinder, que esos son un carro que es grande como para familia grande. Si quieren ahorrar en gasolina, tenemos el más económico que es el Versa y el Centra. Y también tenemos el sedán que es muy popular, que es el Altima, que mucha gente le gusta por el estilo que les residenió este 2013. Entonces, mucha gente nos busca con este modelo también. Y estos son todos carros nuevos. Ahora, en cuanto a los carros usados, ¿cuáles son los que más se venden, los más populares? Tenemos una variedad, tenemos más de 200 carros usados. Tenemos mucha variedad dependiendo de lo que el cliente esté buscando. Tenemos para todo tipo de presupuesto y los pagos que ellos estén buscando. Y si una persona llama, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hablan contigo directamente o tienen que hablar con otra persona? Cuando ustedes llamen al número de pantalla, yo les voy a contestar. Vamos a hablar de su situación y después le vamos a hacer una cita para que venga aquí a Nissan Debenaiss y aquí los vamos a guiar en el proceso. Bueno, y si, por ejemplo, hay alguna persona en su casa que tiene un pago muy alto de su carro, ¿será que hay alguna solución si vienen aquí y hablan contigo? Claro que sí. Tráiganme el carrito, nosotros le vamos a ayudar, le vamos a bajar el pago que tiene mensual y lo podemos tener en otro pago más bajo y en un carro más económico y más nuevo. Bueno, ya escucharon. Aquí estamos con Michelle Lepe y la representante de Nissan aquí en Van Nights. Aprovechen y llamen ya al número que aparece en pantalla. Se van a poder llevar ese coche que tanto han soñado el día de hoy. Aprovecha las grandes ofertas en Nissan Debenaiss todo este fin de semana. Ven y revisa todo el inventario en el concesionario Nissan número uno de todo el Valle de San Fernando y su gigantesco lote de autos de todas las marcas que tienen que salir ya. Nissan Debenaiss, muy cerca del 101 y el 405 sobre la Van Nights Boulevard. Llama y aparta tu auto al 855-315-0288. Nissan Debenaiss. Y seguimos aquí en Nissan Debenaiss y como ven tenemos ya el moño en el carro para que ya mismo se lo venga a buscar, se lo puede regalar a su mujer, a su marido, a su familia. Ya saben, aquí en Nissan Debenaiss tenemos los mejores precios, tenemos los carros mejores en mejores condiciones usados también de todas las marcas. Aproveche y llame ya mismo al número que aparece en su pantalla. 2009 Mini Cooper, pequeñito pero picoso como se dice, muy espacioso por dentro, muy limpio, está prácticamente nuevo, muy ahorrador en gasolina también. Si se lo quiere llevar hoy mismo solo está por 199 dólares al mes o por 12.991 dólares en total. Llama al número que aparece en su pantalla, ya saben, solo aquí en Nissan Debenaiss. 2012 Chrysler 300, este es un coche de lujo, prácticamente regalado. Viene con rimes cromados y con luces de última generación, con un interior tapizado en cuero. También viene con navegador y Bluetooth incluido. Por tan solo 309 dólares al mes o un total de 20.588 dólares. Tan solo tiene que llamar al número que aparece en su pantalla, ya saben, aquí en Nissan Debenaiss. Y el regalo perfecto para estas navidades es el 2010 Mazda 3. Viene con ventanas polarizadas, con disco para escuchar música, con Bluetooth y con todos los juguetitos necesarios para su volante. Claro que sí, lléveselo ya mismo por 199 dólares al mes o por 13.998 dólares en su total. Ya saben, pueden llamar al número que aparece en su pantalla, solo aquí en Nissan Debenaiss. Y aquí tenemos un 2011 Honda Accord, también con Carfax. O sea que ha tenido un solo dueño prácticamente impecable. Ya saben, para estas fiestas se lo pueden llevar. Tienen ventanas polarizadas y también tiene cruise control. Se lo puede llevar por tan solo 259 dólares al mes o un total de 16.988 dólares. Ya saben, solo tienen que marcar al número que aparece en sus pantallas, aquí en Nissan Debenaiss. En Nissan Debenaiss también contamos con un excelente departamento de servicio, donde si tiene cualquier problema con su carro o necesita mantenimiento o alguna reparación, aquí los mecánicos certificados van a poder ayudarlo. Solamente aquí en Nissan Debenaiss. 2013 Ford Taurus, impecable por dentro con asientos de cuero negro. También contiene un navegador, Bluetooth y cambio automático. Te lo puedes llevar hoy mismo por solamente 329 dólares al mes o por un total de 20.984 dólares. Llama ya al número que aparece en tu pantalla. Solamente aquí en Nissan Debenaiss. Y para este año que está a punto de acabar, hágase un regalo y llévese este 2013 Nissan Sentra. Nuevecito, huele increíble. ¿Y por qué no hagas este regalo? Claro que sí, tiene un interior impecable, espacioso, con CD Player. Aproveche y lléveselo ya por solo 199 dolaritos al mes. Nada más que aquí en Nissan Debenaiss. Llame ya al número que aparece en su pantalla. Y para ustedes los enamorados, aquí tenemos un rojo 2013 Nissan Rogue. Viene completito con aire acondicionado, con calefacción para estas fechas porque está un poco fresquito la verdad. Y muy espacioso para que puedan disfrutar de tantas aventuras que les esperan. Ya saben, solo por 199 dólares al mes aquí en Nissan Debenaiss. Llamen ya al número que aparece en pantalla. Aprovecha las grandes ofertas en Nissan Debenaiss todo este fin de semana. Ven y revisa todo el inventario en el concesionario Nissan número uno de todo el Valle de San Fernando. Y su gigantesco lote de autos de todas las marcas que tienen que salir ya. Nissan Debenaiss, muy cerca del 101 y el 405 sobre la Van Aiss Boulevard. Llama y aparta tu auto al 855-315-0288. Nissan Debenaiss. Y aquí tenemos el Portaurus LX del 99 con tan solo 40.000 millas. Muy amplio por dentro, súper limpio, perfecto para llevar a su familia en estos días de fiesta. Lo más importante es que ahora se lo puede llevar por tan solo 6.771 dólares. Solamente aquí en Nissan en Van Aiss. Si quiere puede llamar al número que aparece en su pantalla ya mismo. Y aquí tenemos al 2004 Scion X8. Este carro sí que es una ganga totalmente ahorrativo en gasolina. Muy espacioso con CD player y con ventanas eléctricas. De hecho es una ganga porque sale más barato hasta lo que yo pago por mes por mi celular. Solamente a 99 dólares al mes o por un total de 6.991 dólares. Ya saben, llamen ya al teléfono que aparece en su pantalla. Solamente aquí en Nissan de Van Aiss. Y aquí tenemos un 2006 Ford Fusion que está certificado por Carfax. Que quiere decir que solamente ha tenido un dueño, así que prácticamente está como nuevo. Como pueden comprobar en su interior es bien amplio, está impecable, tiene quemacocos y también tiene aire acondicionado. Se lo puede llevar hoy mismo por solo 129 dólares al mes o por un total de 8.788 dólares. Solamente aquí en Nissan de Van Aiss. 2003 Ford Expedition. Perfecto para toda su familia. Tiene 8 asientos muy espacioso en su interior. También puede colocar todo su equipaje. ¿Por qué no? Se lo puede llevar hoy mismo por tan solo 159 dólares al mes o por un total de 9.991 dólares. Llame ya al número que aparece en su pantalla. Tan solo aquí en Nissan de Van Aiss. Y amigos, ¿a qué esperan? Vengan ya aquí a Nissan en Van Aiss. Estamos localizados en el 5425 de Van Aiss Boulevard, justo al ladito de las autopistas 101 y 405. Si tienen alguna duda, no se preocupen, llamen al número que aparece en pantalla. Y aquí les vamos a explicar cómo poder llevarse hoy día el mejor coche y ese coche de sus sueños. Aprovecha las grandes ofertas en Nissan de Van Aiss todo este fin de semana. Ven y revisa todo el inventario en el concesionario Nissan número uno de todo el Valle de San Fernando. Y su gigantesco lote de autos de todas las marcas que tienen que salir ya. Nissan de Van Aiss, muy cerca del 101 y el 405 sobre la Van Aiss Boulevard. Llama y aparta tu auto al 855-315-0288. Nissan de Van Aiss. Y aquí tiene el 2005 Ford Mustang totalmente deportivo y por supuesto convertible. También haciéndole juego tenemos unos rines que van perfectamente en conjunto con el carro para aquellas personas aventureras y deportivas que les gusta que les dé el pelo en la cara. Ya saben, solamente tienen que llamar al número que aparece en pantalla y se lo pueden llevar hoy mismo por solamente $199 dólares al mes o por un total de $12,588 dólares. Solamente aquí en Nissan de Van Aiss. Y amigos, ¿a qué esperan? Vengan ya aquí a Nissan en Van Aiss. Estamos localizados en el 5425 de Van Aiss Boulevard, justo al ladito de las autopistas 101 y 405. Si tienen alguna duda, no se preocupen, llamen al número que aparece en pantalla y aquí les vamos a explicar cómo poder llevarse hoy día el mejor coche y ese coche de sus sueños. ¡Gracias!